Muchísimas gracias, doctor Estrepo. Bien, y para clausurar el evento, invitamos al doctor Rodrigo Arcila, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI. Bienvenido, doctor. Bien, antes de todo, estaba programada la presencia del señor Procurador General de la Nación. Sin embargo, las últimas cargas que le ha solicitado el Gobierno Nacional y la buena voluntad del Procurador de tratar de entrar y mediar en los asuntos más importantes que ha tenido el país en los últimos momentos, le impidieron hasta el último momento llegar a este destino. Sin embargo, estábamos esperando la grabación de un video que finalmente no pudo, pero nos acaba de enviar el mensaje de cierre. Entonces, dice de la siguiente manera. En mi calidad de Procurador General de la Nación, quiero expresarles un saludo muy especial y felicitarlos por este importante evento. Escenarios como este deben tener más a menudo el país, en los cuales la convocatoria de quienes trabajan por la salud de los colombianos avance en análisis y desertaciones sobre temas coyunturales y problemáticas para hacer un alto en el camino y repensar sobre cómo encaminarnos en función de una mejor salud y de un mejor sistema. Reitero que para la Procuraduría General de la Nación, la salud es un tema prioritario. Como Ministerio Público, trabajaremos de manera incansable por la garantía y la efectividad de este derecho fundamental y por que el mismo sea progresivo y garantice los postulados de verdadero acceso de calidad y de oportunidad en condiciones de sostenibilidad sistémica, pero sin que se antepongan barreras de acceso por razones económicas. El sector farmacéutico es un actor fundamental en el sistema de salud, tiene una gran responsabilidad y sin lugar a dudas debe reflejar una vocación social. Puede ser un referente de conjugación entre la actividad económica privada en función del interés general, como lo ordena la Constitución de 1991. Como se ha vislumbrado en las disertaciones precedentes, además de los grandes retos expuestos en materia de salud, hoy nuestro país demanda un verdadero cambio en lo cultural, en lo administrativo, en lo operativo, en lo sistémico y en lo funcional que consecuentemente genere un imperativo para cualquier sistema de salud del mundo, absoluta transparencia y cero corrupción en el sector salud. Los recursos de la salud son doblemente sagrados, por eso les reitero a ustedes, en el marco de este importante Congreso, a las autoridades, a las autoridades y al país entero, que el Ministerio Público dispondrá de todas sus competencias constitucionales y legales en los frentes preventivos de intervención y disciplinario para garantizar ese objetivo superior y aportar en la tarea de todos de construir una mejor salud para los colombianos. Es por esto que al crear una delegada especializada en materia a menos de un mes de mi posición, reafirmo mi compromiso con la materialización de este derecho fundamental y con la promoción de un pacto social por la salud. Le hemos dado especial importancia a la actuación de la Procuraduría en temas tan relevantes y significativos en el servicio y la incidencia económica, como el proceso de contratación de salud para el Magisterio y el proceso de venta de café salud y ACIMED, que con las observaciones que ha formulado la Procuraduría, esperamos pueda avanzar de la mejor manera con la garantía de plena visibilidad frente al país y de tal forma que se prevengan posibles situaciones de conflicto o afectaciones futuras, pues en estos temas lo esencial es que haya absoluta claridad entre las partes sobre lo acordado y confianza ciudadana en los procesos para evitar errores del pasado. Por ejemplo, quienes administran recursos públicos y cumplen funciones públicas deben tener claro que son sujetos de control en lo fiscal y en lo disciplinario. Hemos actuado bajo la convicción de aportar a un mejor desarrollo en favor de la salud y como garantes de los derechos de las personas y de la sociedad. No tengan duda que seguiremos actuando de manera decidida en todos los grandes temas de salud de Colombia. Tenemos que asegurar que no se nieguen reiteradamente servicios, que se reconozca la protección constitucional a poblaciones sujetas de particular atención, que se hagan efectivos los pagos sobre sumas adeudadas, que se garanticen los recursos fiscales y parafiscales para financiar la salud, que no haya un delincuente que modere el sistema y no sea sancionado, que la corrección no goce de buena salud en Colombia y que colectivamente se apropie que la salud es un derecho permanente en evolución y cuya materialización debe hacerse en forma progresiva, pero con garantías de los mínimos esenciales para realizar la dignidad. Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores. Muchas gracias. Bueno, se me escapó él finalmente. Con el agradecimiento al doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación, y por este mensaje tan claro y tan especial en este momento, quiero dar el cierre a este foro de la salud y 24a versión del foro farmacéutico de la ANTI. Quiero agradecerles a todos, creo que ha sido una jornada muy especial. Los esperamos para el año 2018. Recuerdo que vamos a tener importantes realizaciones, no solamente con el foro farmacéutico, sino con todo el espectro que tenemos sobre el autocuidado de la salud. Como decía ayer, Colombia tiene que materializarse como un líder en la región latinoamericana sobre temas de autocuidado de la salud y la progresividad y visión que debe tener el sistema de salud. Hablaba con alguien ahora y decíamos el año entrante vamos a tenerle que dar esto un impulso de mucha visión, de mucho futuro. Finalmente se están produciendo cambios muy importantes en el sistema de salud, pero yo creo que es momento de darle cada vez un mayor impulso y que todos estemos y tengamos puestos los ojos hacia el futuro. Quiero agradecer a los ponentes y a todos los que participaron en este foro. Veo todavía por aquí algunas caras. Carlos, muchas gracias. Francini, su venida desde Londres, la agradezco mucho. Doctor Humberto, muchas gracias por la magnífica ponencia que tuvimos sobre transparencia, muy acorde con todas las palabras que dice el señor Procurador Fernando Carrillo Flores. Doctor Acosta, muchas gracias. A todos ustedes una feliz tarde y los esperamos en el año 2018. Les estaremos anunciando oportunamente cuando tendremos el evento que va a ser en la primera o máximo segunda semana de junio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arcila. Por supuesto, a todos ustedes por su compañía. Y esperamos entonces vernos en una próxima ocasión. Les recuerdo que en los próximos días encontrarán las memorias de este encuentro en la página de la entidad www.andy.com.co. Las memorias del evento. Asimismo, les recuerdo a las personas que tengan que retornar el equipo de traducción simultánea, lo hagan. Recuerden que tienen su documento de identidad depositado. Gracias.